Hola amigos, buenas tardes. Estoy con Valentina Romero que nos visita desde la ciudad de Pereira. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un volo en parapente con Quindío Aventurero. Pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Me sostiene acá Valentina. Va a chequear que todo está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Perfecto, estamos listos. Vamos a hacer un volo en la ciudad de Puerto Rico. Vamos a intentar realizar el volo en la ciudad de Puerto Rico. Esto lo vamos a hacer. Creo que sentí que estaba convencido porque está vacío o algo. Esto era bien. Para que tengamos la comida del cargo de energía y ahí nos ha acabado. Es increíble que aún ha estado. Ahorita vamos a agachar una tepiquita, subimos un poquito. ¡Suscríbete! Desde 1 hasta 7 Hoy hicimos 7 Pero bueno, todos estamos en el primer lugar Ya estamos en el mar Y ya estamos en el mar Acá está mal día tan mal Pues todo hoy Vamos a terminar Si arrancamos para el mar Si arrancamos para el mar No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya igual Cada vez que nos quedamos No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Claro No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Cuánto tiempo vamos a tener Si me siento engañada? No, igual Yo soy enfermera profesional Y trabajo con los santanderianos No te preocupes No te preocupes Y ya estoy acostumbrada Al lado Entonces no me... Ya solo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No me preocupes ¿No? Yo no me...